Andando por los mismos caminos No llegarás a mejor destino Andando por los mismos caminos Tropezarás en la misma piedra Alza la frente, deja tus penas Los florequeos no cambian nada Sigue mis pasos, anda conmigo Vamos camino de un nuevo cielo Tirando abajo toda mungaia Rompiendo cercas y las tranquilas Enamorado voy de la luna Noche amiga no teme o boca Cierrale el paso a los esbirros Cuando ya carguen sobre mis huellas Y si perezco bajo su fuego Seré la hierba en estas junglas Y si derraman de aristas sangre Yo volveré en miles de vidas Seré la savia de florecitas Seré el trino de tu rio Caminante ¿A dónde vas? Que no llegas a ningún lado Con tus ires y venires Huyes de tus penas y tus penas Contigo va Caminante Cuando llegue la noche Deja que la luna acaricie tus sueños Cuando llegue el alba Deja que mi canto te guíe Por esas sendas desde mis huesos Un árbol alto yo he de ser Para orientarte por el camino Para guiarte a tu destino Seré el amigo de los heraldos Para aliviarles en sus fatigas Seré el refugio del caminante Y del jilguero del libre canto Ser tu remanso si es quien me amas Ser tu torrente si es quien me odia Seré el amigo de los heraldos Seré el amigo de los heraldos Para aliviarles en sus fatigas Seré el refugio del caminante Y del jilguero del libre canto Ser tu remanso si es quien me amas Seré tu torrente si es quien me odia Música 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 Gracias por ver el video